Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Ministro de Defensa, Señor Ministro de Cultura, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, Señor Comandante General del Ejército Peruano, Señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Señor Comandante General de la Fuerza Aérea, distinguidas personalidades, señoras y señores, para mí es un alto honor estar presente en esta ceremonia donde con profunda emoción integramos al patrimonio cultural de nuestra nación estas reliquias históricas de singular significado. El Coronel Francisco Bolognesi y la Corveta Unión representan para el Perú dos baluartes de nuestra identidad nacional. El Coronel Francisco Bolognesi, máximo héroe militar de nuestro país, simboliza para los peruanos y peruanas un ejemplo de entrega, de sacrificio y de alto honor y sentido del deber, valores republicanos que trascienden hasta hoy y que nos recuerdan la responsabilidad que tenemos con nuestro país desde cada una de nuestras funciones que nos competen. De la misma forma, nuestro entrañable Corveta Unión que con astucia libró diferencias incursiones tanto en el combate de Aptao como durante la Guerra del Pacífico y que luego fue hundida para evitar caer en manos enemigas es un símbolo de valor y compromiso de los peruanos aún en las circunstancias más difíciles. Y junto a ambos, la memoria de tantos otros insignes héroes peruanos, muchos de ellos soldados desconocidos, hombres y mujeres de todas las sangres que lucharon en la Guerra del Pacífico para defender nuestra patria. A ellos elevamos nuestro mayor reconocimiento por ofrendar sus vidas y luchar hasta quemar el último cartucho. Su legado no debe ser olvidado hoy, poco tiempo después de haber celebrado los 200 años de nuestra independencia. Por ello, llamo a reflexionar sobre el significado de las heroicas acciones de los peruanos y peruanas que entregaron su vida por un fin superior. Sin importar las circunstancias adversas, que su ejemplo nos impulse a trabajar juntos para construir un Perú más justo y equitativo para todos y todas. Que su sacrificio sea un aliciente que nos permita cimentar las bases para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo peruano. En el Perú republicano de hoy nos encontramos ante nuevos desafíos que encaramos con convicción para impulsar el desarrollo político, económico y social a lo largo del territorio nacional. Por ello, miremos el pasado con el orgullo de saber que en base a él venimos construyendo un futuro mejor para todos. La restitución de estas reliquias históricas por parte del gobierno de Chile es un gesto que tiene un gran significado que reconocemos como un acto de Estado y una expresión que coadiuba al fortalecimiento de la amistad, la confianza en la agenda de futuro con la que ambos gobiernos estamos comprometidos cuyo objetivo principal es el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Desde acá, un abrazo al presidente Boric. Agradezco también a todos aquellos que han hecho posible la entrega de estas reliquias el día de hoy. Muchas gracias. Vive el Perú. Gracias.